La cultura en Querétaro es súper diversa. De norte a sur hay muchos pueblos indígenas y también muchos que se han dedicado a observarlos, a estudiarlos. Pero, ¿qué tanto los conocemos de verdad? Han de decir la gente que viene, vamos a ver los indios. ¿Qué hacen? Mi nombre es Claudia Ivón Hernández. Desde el micrófono en mano hasta la lente de una cámara, soy periodista. Decidí emprender un viaje para conocer estos pueblos, sus costumbres, tradiciones, su cotidiano. Esta vez, mi cámara me acompaña. ¿Alguna vez ha agarrado una cámara fotográfica? No. Pero no solo documento su vida. ¿De a poco aguantan el calor? La vivo con ellos. Esto ya se está tan mal. De que somos extraños en su tierra. Y es bien interesante mirar los rostros. ¿25 voluntarios? Porque creo que solo así podremos sentir, descubrir, observar y compartir auténticas miradas sin filtro.